Queríamos ver cómo viste vos el torneo este en comparación al de Mendoza. La verdad que es muy parecido, como los equipos eran los mismos. Muy bien organizado, buen nivel de juego y mucho calor. Hay mucha diferencia, mucho contraste entre lo que ustedes venían a estar desde tu hogar a acá. ¿Les costó un poco adaptarse también? Sí, porque en Alemania todavía todo está elevado. ¿Y acaso por Instagram ya lo cambió? ¿Y qué es lo que, digamos, le falta mejorar el equipo para llegar a la Copa Europa? Son muchas cosas, pero es que ahora mismo venimos del Sala. Hemos estado ahora cuatro meses cuando al Sala y todo es diferente. ¿Cómo es lo que? Poder levantar la bola y no estamos acostumbrados. Yo creo que hemos entrado bien ahora con el hierba, pero aún falta. Faltan. Y seguiremos.